Muy buenas tardes mi gente, la habla de la Boricua, saludos, esperamos que se encuentren bien Estos son los flyers que yo voy a recibir en mi área donde yo vivo, ok? Voy a recibir un resplomb, voy a recibir un pidgey y voy a recibir otro resplomb y un esmarsource En mi área van a llegar dos resplomb, un esmarsource y un pidgey Vamos rapidito, voy a hacer el pidgey, el pidgey es como medio gordito A ver si tengo muchos minutos, vamos a ver A lo mejor lo han visto, ya yo lo puse en mi pagina de facebook So, no era mio, me prestaron el preview Compras un cartucho de gelé y una casa de odora y obten 5 dólares off Expira 3.31, 2 dólares off on any gelé función shape gel, muy buen cupón Compras 2 y 1 free, el spray te lo dan free Heater máximo de 3.99, expira 3.15, 2 dólares off on any secret clinical, 5 dólares off cuando compras el razor, expirate 5 dólares off, ok? Expira 3.15 5 dólares off con la compra de 3, 3.31 expira, 2 dólares off con la compra de 2, 3.31 expira, 2 dólares off con la compra de 1 panting, stylet o treatment 1 dólares off con el razor, 1 dólar off con el razor, 1 dólar off con la compra de 2, 3, 2 space, 3 puntos onzas o liquid o un crest pro health stay for me o junior o one for kids, ok? Ok? Expira 3.31 Esto tiene ahora mucha, mucha información de onzas y para quien y para mujer, para hombre y para niño 1 dólar off con la compra de 2, un crest rims 1 dólar off con la compra de 2, son any or albi 1 dólar off con la compra de 2, son any or albi 1 dólar off con la compra de 2, 3D white pro health complete sensing soft, ok? 2 dólar off con la compra de any sense stop, brush combo pack o one 3D white duo by crest or or albi ajá como más querido tres dólares o con la compra de en y always discret line el opa producto no valido o de always produce excluye 24 y 26 liners este pasa con el regular paquete 3 dólares of any always discret on the way este para el underwear para el panticito de descuento ok excluye trabas aices ok lo bien que les ahora mismo la bolivar ok cinco dólares of on any clear will expira 315 3 de resophan y clear quill product 331 6 dólares o con la compra de 23 15 pira 1 dólar con la compra de 131 verificen bien la fecha algunos aspiran prontito 1 de 50 van y pack o diapers o pan pampers 1 dólar con la compra de 2 son any love 20 centavos con la compra de un de un pop 3 pack o large ok 20 centavos con la compra de any charme de descuento los componentes estados no dan ni para los taxes 1 dólar con la compra de any fibri fabri free fresh fresh señor no puedo decir esa palabra my god 1 dólar con any clean and clear liquid mozo o magia y raiser lo bien claren en el agua de word 1 dólar con la compra de una paquete de duración 1 de las 50 aún en el duración richard bobo barris o duración charlie ok 3 31 espiras nosotros eso que la compra de 2 muy rapidito un dólar con la compra de 120 centavos con la compra de un don un dólar un dólar con la la compra de 2 ham renovable power clean 20 centavos on any bounty basic los bien clarence en cbs y los bien clarence en la right 8 compras 1 y 1 free de los clippers del carro 20 centavos on any bounty de descuento 20 centavos con la de servilleta un dólar un dólar un dólar con la compra de dos un dólar un dólar un dólar con la compra de tres tais casi nada un dólar cincuenta con la compra de dos tais ahí especifica que un dólar con la compra de uno y un dólar con la compra de uno este lo podemos usar para el dios de la de la raya oeste que aquí tengo para tres uno con la compra de un bits un dólar con la compra de en ita y cuidado de todo eso con la compra de cc cuyo un dólar con la compra de dos un dólar con la compra de dos dos tres o con la compra de uno muy buen cupón un dólar con la compra de uno en radio en fin y listas cuando la compra de dos vino como un recito pero en la página 1 un dólar con la compra de enifra y lo sé que un dólar cincuenta con la compra de uno para que se ven ayer a jefe un dólar con el gilet clínico un dólar con la compra de dos compras dos y uno fui que te regalan el body spray con la compra de dos un dólar con la compra de dos de cupón no vale nada eso es de hecho no son caros cinco horas a favor ni o leito tres o con anyone o leito ahora el feto un dólar con enio de body wash o bar por cambio larga está bien clic en los oleis cbs vayan y chequense ok tres o con la compra de dos que michi wishi lo puso en el vídeo tres o con any cover girl ultra smooth foundation muy buen cupón tres o con any cover girl lash blush mascara tres o con la compra de tres es en champú con dicho stalin producto tres o con any herbert ese igual natural que como está bueno está bueno compras dos y que te regalan aquí compras dos champú acondicionado styler y te regalan gratis un herbalecer de ducha yo compras uno y uno free te expira el quince todo eso con la compra de uno uno de los cincuenta con la compra de dos tres de los dos con la compra de tres ok cuando son pocos así espiran mero mero a la vuelta de la esquina tres de los dos con la compra de nipida de sazoon salón hair color lo vi en clarence en walgreen y en walmart chequense 1 a 50 que lo compro de dos en champú y acondicionado o styler ok bueno está todo para el pg para este mes de marzo 3 1 el mes va volando hasta la vuelta en la esquina y al mismo tiro los demás vídeos de red prom y los de marzo 11 esto es todo y cortesía de la hora y cual saludos gente no vuelvo